Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saludo a su amigo Lorenzo Juárez, consultor independiente en Immunotech. Gracias por estar aquí. Recuerda que si ya eres un socio o eres un consultor en Immunotech, te acerques a tu línea ascendente o vayas a tu centro de negocios a verificar esta información. Este video es para darte las promociones que tenemos en este mes de diciembre. Así es que iniciemos con Canadá. En Canadá tenemos el especial de tres botellas de Omega Generación 5 con un 10% adicional al precio que ya está establecido en Immunotech. También recuerda que puedes ir a la parte donde están los autoenvíos y puedes escoger uno de los paquetes que estás viendo aquí en pantalla para que tú puedas tener más descuento en esos suplementos de tu preferencia, como el Immunocal Clásico, el Platinum y algunos paquetes que ya están destinados para tu bienestar. Así es que también no te puedes perder si tú eres una persona que estás buscando cómo iniciar con Immunotech. Ve a la descripción del video porque aquí estás viendo un paquete en especial que es el paquete Salta al Rango de Plata. Es un paquete familiar que tiene la mayoría de nuestros suplementos. Lo estás viendo aquí en la pantalla, tiene la mayoría de esos suplementos que van a apoyarte mucho en tu negocio o en tu salud. Así es que si vives en Canadá, en todo el país de Canadá y quieres iniciar de la forma más correcta en Immunotech, apúrate porque este paquete está por tiempo limitado. Así es que toma la decisión, inscríbete ya con este paquete si no has podido ser parte de la familia Immunotech y seas ya un asociado con el rango de plata. Y en Estados Unidos tenemos el especial de las tres botellas de Omega Generación 5 con un 20% adicional del precio ya establecido. Así que si eres un consultor, ve corriendo a tu centro de negocios y haz esa compra de ese especial de tres omegas para tu sistema cardiovascular. También déjame decirte que una de las promociones muy importantes que tenemos en Estados Unidos son los paquetes de autoenvío. Ve a esa sección de autoenvío y agrega uno de esos paquetes que tienen más de un 40% de descuento. No te quedes sin tener tus suplementos y que en este mes de diciembre no te falte tu Immunocal. Así es que estos son los paquetes de autoenvío que estás viendo. Ve a tu centro de negocios o habla con tu línea ascendente. Si estás en el equipo de Alma y Lorenzo Juárez, también mándanos un mensaje y dinos cómo yo puedo adquirir esos paquetes que estoy viendo en pantalla. Así es que no te quedes sin ellos. Y también tenemos en el siguiente país que es México. Tenemos especiales, promociones para todos los socios y consultores que están en la familia Immunotech con paquetes en especial. No te quedes sin ellos. Ve a tu centro de negocios, los puedes encontrar en la tienda y vas a poder encontrar estos paquetes que estás viendo en pantalla. Estos paquetes son con más descuento para que así tú puedas tener más Immunocal o los otros suplementos. Son paquetes para consultores existentes. Si tú no eres un consultor, por favor, ve a la descripción. Si no tienes a alguien que te enseñe, que te guíe, ve a la descripción o mira en los comentarios. Ahí voy a dejar mi información para que vayas y me contactes personalmente. Pero como siempre lo digo, si tú eres un consultor, acércate a tu línea ascendente para que te ayuden a buscar esos paquetes que hay de recompra o de compra mensual para México. Y vamos a pasar a nuestro siguiente país, lo que es Guatemala. En Guatemala, el día 15 del mes de diciembre hubo un gran evento, Immunotech Pro. No sé si asististe. La verdad, estuvo tremendo esa información. Se lanzó el nuevo Optimizer en Guatemala. Estás viendo algunos paquetes incluso para los nuevos consultores o para las personas que quieran iniciar con el nuevo suplemento Optimizer en Guatemala. Así es que si tú no eres socio, por favor, comunícate con la persona. ¿Qué te compartió este video para que así inicies con uno de los mejores paquetes? O si tú ya eres un asociado, corre a tu centro de negocios y compra este paquete que estás viendo para que así puedas aprovechar el Optimizer. Y ahora vamos para República Dominicana. República Dominicana. También para ti, consultor, que estás en República Dominicana, hay paquetes en especial. Hay paquetes en promoción para ti que eres un consultor y deseas abrir tu negocio a más personas. O si tú ya eres un consultor, por favor, entra a tu centro de negocios y aprovecha estos especiales que estás viendo en pantalla. Son especiales de Navidad para que puedas compartir con más personas. Ahorita que las personas están viajando a sus países de origen, puedes compartir acerca de Immunocal, K21, Omega Generación 5, Optimizer y poder compartir con ellos lo que tú estás desarrollando. Así es que tenemos este paquete de consultor. Tenemos los paquetes exclusivamente para República Dominicana que vas a poder comprar. Los estás viendo aquí en la pantalla. Vamos a ir a nuestro siguiente país que es Colombia. Colombia es un país también que tiene especiales para todos los socios y consultores donde en estas Navidades puedes compartir con más personas. Estás viendo aquí nuestro especial de fiestas decembrinas para que regales Immunocal en esta Navidad. Tenemos este especial del 9 al 31 de diciembre de cuatro cajas de Immunocal por tan solo $760,000 pesos colombianos para que pruebes Immunocal e incluso puedas compartir con más personas. También, si ya eres un consultor, puedes entrar a tu centro de negocios porque Immunotech va poniendo especiales. Tal vez para la fecha que estás viendo este video no se encuentra este especial, pero puedes entrar a tu centro de negocios, ir a la tienda para que veas las promociones que se encuentran en tu país actualmente. Así es que no dejes de entrar a tu centro de negocios, a la tienda y ver el especial que se encuentra disponible. Hay veces que Immunotech pone especiales por eventos especial en cada país. Así es que si tú estás en uno de estos países, entra a tu centro de negocio, mira las promociones que hay para esos países para que así, si tú estás en Colombia, puedas ver los especiales que se encuentran en tu país. También acércate a tu línea ascendente para que ellos te puedan ayudar más, con más información sobre lo que es Immunocal y los beneficios. Y vamos más adelante porque estamos en España, Reino Unido e Irlanda. Tenemos especiales también y hay una promoción muy, muy especial para estos países ya que España abrió en noviembre 18, pero desde esa fecha, como lo estás viendo aquí, todas las personas, todos los consultores que inician con Immunotech tienen la oportunidad de ganarse un viaje de incentivo. Ese viaje de incentivo es simplemente compartir con demás personas los beneficios de Immunocal, de Immunotech y cada punto que tú generes de ti, de tus compras personales y del equipo que vas creando, te cuenta como volumen para que ganes ya sea uno o dos boletos a las Islas Canarias para que tú tengas ese viaje de ensueño y así puedas disfrutar de estos viajes de incentivo. Es España, es Reino Unido e Irlanda para que así, si tienes consultores en esos países, puedas decirle, puedes ganarte estos viajes de incentivo todo pagado por Immunotech. Si calificas ya sea uno o dos boletos para ti o para alguien que te vaya contigo. Las bases son súper sencillas, simplemente haz tu trabajo simplemente si tú llegas a los diferentes rangos también de liderazgo, de oro hacia adelante Immunotech te va a dar volumen, puntos para que puedas calificar. Así es que si tienes consultores que has ingresado en el periodo de calificación que es noviembre, diciembre y enero te va a contar para ese viaje en abril de 2020 a las Islas Canarias. Déjame decirte, soy Lorenzo Juárez y soy consultor independiente de Immunotech. Si tú necesitas más información acerca de los beneficios de Immunocal, ve a la descripción o ve a los comentarios. Ahí vas a encontrar mis datos personales para que me contactes. Pero si ya eres un asociado, por favor, acércate a tu línea ascendente que son los más beneficiados en darte información acerca de todos estos especiales. Vamos a estar subiendo más videos, así es que no te olvides suscribirte, mirar los próximos videos para que así puedas aprender más de lo que es Immunotech. Hasta luego.